Hay una cosa que mis amigos dicen, bueno, que decimos los amigos, siempre cuando alguien dice algo así un poco como, o hace algo irracional, entonces siempre se le dice un poco, tono jocoso, se le dice, oye, ¿pero tú qué te crees, que la vida es broma? ¿Tú crees que la vida es broma? Bueno, una vez un profesor mío de religión me dijo que mi vida era un chiste ¿Según qué edad? Pues estábamos en un instituto, un instituto privado y se daba religión y me dijo que mi vida era un chiste porque me había pillado una caricatura hice una caricatura y le sentó mal y me dijo que mi vida era un chiste y yo le dije, dijo el profesor de religión, le dije eso yo y le sentó fatal y me he echado a clase Ese profesor, entendemos que ha visto tu carrera Sí, habrá dicho, pues tenía razón Pues sí, era un... ¿Se puede hacer reír mucho siendo, o teniendo después una vida miserable? ¿Has conocido gente que tenga una vida poco zariz, digamos, pero que hace reír mucho? Bueno, es casi un tópico el humorista O sea, los humoristas suelen tener unas vidas muy jodidas Incluso había humoristas muy buenos que eran muy serios en su día a día, gila, todo el mundo decía que era muy serio Y era de una seriedad que hasta acojonaba Eugenio, no era tan serio quizás, no se podía ser más serio que en el escenario, pero sí que tiene una vida del pobre un poco desdichada Y bueno, es que hay mucha gente, también hay humoristas que yo los he conocido y son gente feliz Sí, gente... Pero inormal Pero... Pero pocos Hay muchas veces, es que el humor es un mecanismo de defensa Tú haces humor, muchas veces para... el humor se te forja por haber tenido una vida jodida Y para superar problemas ¿Tú en qué categoría estás? Yo... bueno, yo creo que es... yo soy... soy una persona bastante tímida La gente normalmente que se me acerca se decepciona un poco porque soy bastante tímido Pero luego si se me conoce, yo soy bastante... soy un cachondo mental Eres un buen chaval Sí Se puede decir a ti que a la vez de conocerte se puede decir que eres buen chaval El típico cachondo ¿Este es un cachondo? Pues yo Que cachondo de... del bar, ese soy yo ¿Se hace mejor comedia siendo feliz que siendo infeliz? Bueno, aquí no se puede generalizar, yo creo ¿Y tu experiencia? No lo sé, yo tengo... mira, yo tengo a... es que yo tengo los dos... como muchos de mis amigos son humoristas Yo tengo a ambos casos y son comedias diferentes Son comedias diferentes Yo tengo un... tengo compañeros que tienen vidas que son un desastre Y han tenido infancias que son un desastre Y que han sabido... y claro, han sabido sacar de eso el humor Es una cosa... es un humor muy especial, es como Fellini, ¿sabes? Pero luego tengo a gente que... 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 que es muy... que es muy feliz Y que... que son... bueno, auténticos... auténticas estrellas del humor Pero en tu experiencia vital, ¿has generado mejor comedia? ¿has escrito mejor comedia? ¿o has pensado mejor comedia? ¿Estando feliz que estando... o has pasado par etapas de más infelicidad? Eh... bueno, no lo sé Está claro que es que cuando estás... lo que sí que pasa con la comedia es que cuando estás mal te ayuda Hay gente que dice... ¿cómo... cómo puedes hacer reír cuando estás mal? Pues es cuando estás mal cuando... cuando mejoras te ayuda Porque... esto hace que... un poco... ¿cómo se dice? Eh... cuando estás jodido y sales a actuar, por ejemplo... Eh... pues... hackeas tu cerebro Porque... eh... te pones a hacer gilipollas y al final... tu cerebro piensa que estás feliz Y... lo convences Rafael Azona decía, o dijo una vez... eh... que la gran comedia en el cine italiano murió el día en el que los guionistas se hicieron ricos Entonces dejaron de ir en los autobuses, en los metros y fueron... y ya... se van a ir en taxi Eso tiene sentido, sí Claro, ¿a ti te ha pasado el hecho de... de tener que montarte en metro para encontrar inspiración o algo por el estilo? ¿O la inspiración la encuentras más en casa? o... Pues... yo... siempre me he inspirado en el cine Soy... veo muchas pelis... y siempre me he inspirado en el cine Y todo lo que hago yo está... es... como es... como dice Tarantino, cine sobre el cine Porque... no viene de la... no viene como azcona del café o de... de la... viene del cine, entonces... no he perdido inspiración Aunque me haya vuelto a social... un poco ¿Cuántas películas puedes ver al día? Muchas, si tengo el día... o sea, cinco películas puedo ver Sí... 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 ¿Hoy, por ejemplo, has visto películas ya? No, no... Hoy no... Hoy no... Pero ¿tienes pensado, planeado, que después de la entrevista...? Sí, seguramente, claro... ¿Tienes alguna película pensada? Una o dos, seguramente vea ¿Pero películas repetidas o siempre son nuevas? No, no... muchas veces veo repetidas... las voy mezclando Entre nuevas y repetidas... Mis programas especiales de cine... las hago mezclando películas... nuevas y viejas... me cuesta mucho... empezar una nueva película... Entonces, por eso a veces tengo que ver una antes y una antigua... ¿La mejor forma de conocer a alguien es saber con qué se ríe o cómo se ríe? Pues... sí... es una manera de acercarte... a la persona, sí, sí... Lo digo porque... creo... y esa es una reflexión mía... y que el otro día estaba yo mientras paseando lo pensaba... Que la gente se ríe de muchas maneras diferentes... y quizá sí se emociona de una manera parecida... Por decirlo de otra manera... Que alguien de Podemos y de Vox... se pueden reír de algo más o menos parecido... De un chiste más o menos parecido... pero... Perdón, al revés... se pueden reír de una cosa diferente... Pero que emocionándose... se emocionan de una cosa parecida... Sí, bueno... es un principio parecido a que... sí... me entiendo... De hecho... se suele decir que la comedia es más difícil que el drama... Porque el drama, digamos que... toca más o menos los mismos circuitos... Sin embargo, la comedia es más especial... cada uno tiene la suya... Después siempre premian a los dramas... antes que la comedia... Eso es así... siempre es así... El falso prestigio del drama, ¿no? Sí, la comedia... es un género menor... Fíjate que en los Globos de Oro... han tenido que inventarse el premio especial... A lo mejor comedia... porque si no se lo ha dado a ningún año... Yo creo que... en los Goya tendrían que hacer lo mismo... Me hago a una película de comedia... De comedia... para que... para que le den algún premio... Si no... Ya que estamos subiendo al purgatorio de Tío Objective... Si me preguntamos... ¿Cuál es tu relación con la fe? ¿Con Dios? Pues... Yo no... no pienso mucho... no pienso mucho en Dios... O sea, no es que no tengo ninguna... No te... O sea, yo... Hay días que pienso que debe haber algo ahí... Pero hay otros días que... No piensas directamente... No, esto no lo pienso... Nunca has reflexionado sobre el tema... No... no solo... No quiero... Reflexionar... O sea, en cuanto me ponga a reflexionar de esos temas tan... Trascendentales... Tan trascendentales... Me agobio... Entonces cambio... Cambio de pensamiento... Porque... Tengo mucho miedo a lo desconocido... A qué hay después de la muerte... De la muerte... Etcétera... ¿Nunca tuviste fe? Eres un hombre descreído... No... Nunca he tenido... Hombre, de pequeño... O sea, quiero decir... Yo vengo de una familia creyente... He tomado la comunión... Como todo español... Como todo el mundo... Quizás de pequeño... Pero... No... No es un tema... Y la última, antes de cerrar... Es... ¿Cuál es el peor pecado que puede cometer un ser humano? No falta que seas creyente para... Pensar cuál es el peor pecado... La cosa que te dé más rabia... Podríamos decir... Pues... La cosa que me dé más rabia... Es la envidia... La envidia la repite mucho, eh... Sí... Por encima de casi cualquier cosa... Será que es un pecado que aquí en España se da mucho... Posiblemente... Posiblemente... La envidia... La envidia, sí, sí... Aunque... Aunque... Es la envidia que hay aquí en España... Esa envidia especial... Ah, envidia... La envidia... La envidia española... Porque... Eh... La envidia española... Además, Fernando Fernández Gómez hablaba de esto... Que él decía que... Que el español no es envidioso... Eh... Eh... El español ni siquiera... Ni siquiera es envidioso... Porque el español lo que hace es odiar... Lo que hace la otra persona... Porque el envidioso es el que dice... Hostia, me gustaría... Que guay hay Quijote... Me gustaría... Escribir el Quijote... Voy a escribir el Quijote... No, el español lo que hace es... Odio a esta persona porque ha escrito el Quijote... Y yo no voy a hacer nada en absoluto... O sea, es la... El desprecio... Eh... O sea, que eso es una cosa muy española... Eres de Sevilla... Bienvenido al purgatorio de The Objective... Eh... Muchas gracias... Gracias, espero que bien hallado en este... En este... Pues sí, sí, por supuesto... En esta catedral de la conversación... Podemos decir que en que se ha convertido... Sin comerlo ni beberlo... El purgatorio... Siendo humildes... Eh... Bueno, Ernesto es... Es... Para quien no lo sepa... Que habrá gente que no lo sepa... En España habrá una o dos personas que no sepan quién eres... Es... Es cómico... Eh... O sea, que nos hace pasar un buen rato de reír... Y nos hace gracia... Y... Eh... Un rato más agradable en este río de problemas al que llamamos vida... Ernesto es uno de los... Yo creo que es uno de los cómicos más queridos de España... Bueno... Yo creo que sí, porque la gente tiene mucho cariño... Que pasó del underground... O sea, de que le conocieran pocas personas al... Eh... Al mainstream... O sea, que le conocieran... A que le conozcan muchas... Eh... Todo ello sin que... Sin que tengo yo entendido... Sin que le llamen vendido... Sin que te llamen vendido... ¿Te han llamado alguna vez vendido, vendido? Vendido al mainstream... No, ¿no? No. Eso es bueno, es nunca... Sí, eso es bueno. Esto es como con los grupos indies que de repente tienen muchos... Y se dicen... Ah, se han vendido la industria... Pues a Ernesto Sevilla nunca le han dicho que se ha vendido. No, y eso que me he vendido... Claramente estoy en venta por si alguien lo escucha. Y eso que te has vendido... Bueno, pues todo... Estoy en venta, vamos. Estás en venta, para decir. Claro, joder. ¿Y quién no? Si pudieran después en edición... Que pongan después correo electrónico para... Sí. Proyectos que quieran... Pueden donar dinero. Pueden donar dinero a la causa. Eh... Laura Chanande, Muchacha Danui, Mucho Coconut, La Casa Vecina... El Ormiguelo, La Resistencia... Es actor, es guionista... Pero también ha dirigido Cámara que hace la película... Y es el creador de Pobre Diablo... Que es una nueva serie de HBO... Junto a Miguel Esteban y su inseparable Joaquín Reyes... Estando en el purgatorio... Que es el mejor lugar para hacer promoción de una serie que se llama Pobre Diablo... Para una pregunta con chiste que es... ¿Por qué demonios tenemos que ver Pobre Diablo? Bueno, pues Pobre Diablo... Creo que es una serie que se ve muy rápido... Eso es un motivo... Muy ligerita... Es muy ligerita... Empieza y se termina... O sea que puedes hacer otras cosas... Sí... Y es una... Que creo que es muy divertida... Y que... Y que... Te van a reír un rato... Es una serie... Es animación para adultos... Aunque sean dibujitos... Eh... Para adultos... Y... Y yo creo... Sobre todo es que te vas a reír... ¿Te has reído haciéndola? Bueno, sí, sí... Hemos reído y hemos sufrido haciéndola... Porque hacer una serie de animación... Tiene mucho trabajo... Da mucho... Da mucho trabajo... Da mucho que... Lo que sí he visto es que... Ya tu primera serie escrita... Creo que con apenas 20 años... Iba también sobre... Los últimos 13 días antes del apocalipsis... Ah, sí, efectivamente... Se llamaba... Creo que era... Bueno... Dinamarca... Dinamarca, sí, sí... Con lo cual veo que el tema de la religión... Siempre te ha dado mucho juego... A la hora de la comedia... Sí... El tema de la religión... Y el tema del apocalipsis... Y de los... Es que yo creo que... Es un tema que da para... Para escribir mucho... Porque, por ejemplo... En Pobre Diablo... El protagonista... Es el encargado de... Es el encargado... Es el hijo del diablo... Y tiene que... O sea, tiene que... Provocar el armagedón en la tierra... Pero... Resulta que el hijo del diablo... Pues... No quiere seguir los pasos de su padre... Como en muchas familias ocurre... Como pasa en el padrino... O por ejemplo... O sea, que el... El hijo del diablo... Es de repente buena persona... No quiere cumplir su destino... Esa... Quiere ser actor de musicales... No quiere nada por el destino... Entonces... Tiene que provocar el armagedón... Y eso hace que en la serie... Igual que en Dinamarca... La serie que tú has... Has nombrado... Se hable del... Se hable de repente del... Del bien y del mal... ¿No? Entonces... Y eso es una cosa que es un tema... Que históricamente... Pues... Es que da... Da mucho juego... El bien y el mal... Y es una serie... Que se posiciona sobre... O que hace bromas sobre ciertos temas... Eh... Y es verdad que... La figura de Ernesto Sevilla... Nunca se... Nunca te posiciona... Digo... Y está bien que cada uno haga lo que quiera... Eh... Pues a veces estamos demasiado marcados políticamente... Creo yo... Creo yo... Así entre... Entre nosotros... Ya... Y es una serie que da mucho juego a decir... Pues esto sí, esto no... Hacer coñas... Hacer bromas... Y yo creo que... No sé si esta idea la compartes... Que lo que más le molesta a la gente en realidad... No es la crítica... Sino es la risa... Es... Es la burla... Es la sátira... Sí... Esta serie tiene mucho de eso... Sí, sí, sí... Esta serie es una sátira... Vamos... Esa cabeza... Y... Y se cachondea mucho de esos temas... Sí, sí... De los ínceres, por ejemplo... De los ínceres... Sí... Los ínceres que es un tema que... Que es un término que... Que no es muy famoso aquí en España... Que es un tema que... Pero vamos... De los criptobro también... De los criptobro... Sí, sí, sí... Joder... ¿Nunca has invertido en criptomoneda? No... No he invertido en nada... Soy... Soy un capaz... El dinero no... El dinero... Antes me has dicho a... A purgatorio cerrado... Que el dinero ni siquiera lo manejas tú... ¿Lo maneja tu señora madre? Sí, mi madre lo maneja yo... Temas de dinero y todo eso... No... No tengo ni puta idea... Siempre que se hacen bromas sobre religión... Siempre... Pero siempre, siempre, siempre... Ya más sobre religión católica... Sobre Dios y el anticristo... Siempre sale alguien... Entonces yo ya me adelanto y te hago la pregunta... Siempre sale alguien diciendo... Ya, ya, pero... No sé... No hacen bromas con el Islam... Hay que no hay huevos a hacer bromas sobre Mahoma... Ya... Siempre sale... Siempre sale la gente que dice eso... Ya, pero la gente... La gente que dice eso... Supongo que... Lo dicen como... Que parece que les gustaría que... Sí, sí... Que los cristianos por hacer bromas también nos matasen... Sí, básicamente... Entonces... Con un ánimo como de... A ver qué... De venganza, ¿no? Los del Islam sí que saben, ¿no? Que matan a los que hacen bromas sobre Mahoma... Así tendría que ser también... Con los cristianos, ¿no? Que nos matasen... Nadie te ha dicho en esa serie... Lo de... Que no hay huevos a hacer bromas con Mahoma... Pues no... La verdad es que no... Hombre, la serie parte de eso ya, sí... O sea que... Bueno... Y Pablo Diablo también tiene requiebros... Te he contado antes... El capítulo 7... Que para la gente... No lo ha visto... Bueno, que la gente lo vea... La gente vea la serie y vea el capítulo 7... Que es... Un capítulo que... Que no es de comedia... Que es un capítulo de... Dramático, incluso diría... Y yo creo que está bien que... Que dentro de la trama de la comedia... Que de repente haya... Haya drama... Porque a veces tengo la sensación... Y si quería preguntarte sobre eso... Que está todo como muy encajonado... Es decir... Que una película es de comedia y es de comedia... Que algo es de drama y es de drama... Y la vida no es así... Claro... Es que nunca es así... Porque incluso... Yo qué sé... Hay... De repente hay risas en el tanatorio... Porque alguien ha contado una anécdota muy graciosa... Sobre el tío José Luis... Que se acaba de morir... A los 50 años atropellado... La comedia está ahí donde... Bueno, te lo esperas... Y es así... Y... Y se mezcla... Nosotros... Bueno, yo me acuerdo una vez... Una boda en Albacete... Que... Era una boda esta... Multitudinaria... Que invitan a... Sí... Que son... Éramos cientos de invitados... Que no te conoces... Que no conoces a la... Es imposible conocer a todo el mundo... ¿Conocías a la... A la pareja que se casaba? Eso sí... A la pareja y poco más... Sí... Pues cayó un tío muerto... Fulminantemente... Hostia... Al salir de la iglesia... Un tío cayó muerto... Fulminante... Y en el convite... Ya... Se empezaron a oír las... Las primeras bromas... Bromas como... Este asiento está... Está libre, ¿no? El asiento está libre, ¿no? Se queda libre... O van a poner fiambre... Cosas así... Soían solamente en el convite... O sea que fíjate... La comedia... En España... Somos un país de cachondos... Sí, total... Y luego... El episodio este... Pero perdona, perdona... La familia estaba presente... La familia de ese hombre... Estaba presente allí... En... Hombre... La mesa nuestra... No... Pero la familia de... Del que murió... Sí, sí... Se fueron... Pero murió de repente... Sí, sí... Fue un infarto... Infarto fulminante... Fulminante... Y claro... La cuidad tuvo que proseguir... Mira... El convite... Claro... Baila tuvo alegría... Con sus bromas... Esta silla está libre... Y todo eso... Perdón, perdón... Que te he cortado... No, bueno... Que... Este episodio de... Diferente en Pobre Diablo... Eh... Simplemente... Lo metimos por... Bueno... A ver... El director... De la serie... Y... Es Miguel Esteban... Y es el que... Es el que llevó... Un poco... Eh... El mayor peso de la serie... Entonces... Eh... Este episodio lo decidió meter... Eh... Miguel por... Simplemente para sorprender al espectador... Para... Porque mola mucho cuando... Como espectador... Ocurre, ¿no? Cuando... Te sorprenden... Por requiebros... Eso es... Te esperas algo y de repente dices... Ah, pues... Sí... Hay que estar abierto para empezar... Tienes que ser un... Tienes que ser un espectador sin prejuicios... Abierto... Que te guste sorprender... Que te sorprendan... Porque hay gente que no le gusta que le sorprendan, eh... Y le toca mucho los huevos... Cuando... El típico tío que va a ver una película por el cartel... Y... Por el tráiler... Y luego es otra cosa y... Y dices... No, no... Yo no venía a ver esto... ¿A ti no te pasa eso? No, a mí me... A mí... Me gusta que me sorprendan... Y... Me encanta que me sorprendan... Y... Pero... Pero soy consciente de que a la mayoría le gusta... De hecho, suele funcionar... Suele dar más resultados... Cuando al espectador le dices una cosa y le ofreces otra... Suele dar más resultados... Por eso los tráilers de las películas... Sí... Ahora... Son... Hay gente que se queja porque dice... Joder, ves el tráiler y ves toda la película... Eso se hace así... Porque ha dado buenos resultados... Ah, sí, no sabía esto... Sí... A la gente le gusta y... Pero la gente ya no quiere sorpresas o cómo es esto... No... Si hablamos del espectador... Medio... Medio máximo... Quiere sorpresas... Y no quiere... Si le estás planteando una comedia... Así, así, así en el tráiler... No le des otra cosa... Y no quiere... Claro, entiendo yo que por eso cuando hacen... Comedias españolas... Que hacen muchas... Algunas son buenas... Y otras, según mi juicio, no tan buenas... Por eso son comedias... No hay un mínimo resquicio para el drama... Son constantemente una comedia... Es un gag tras otro gag tras otro gag... Vale, vale... No hay... Sobre todo no hay... No hay giros... Sí, sí, sí... No hay giros que... Ni te van a contar una cosa más profunda de la que... De la que parece... No, esto es lo que ves... Ya está... No hay más... No intentes ver más que no hay más... Quiero decir, el padre que lleva a sus hijos... Es normal que el padre que lleva a sus niños a ver un cierto tipo de película... Con eso no puedes... No puedes jugar... Sí, sí, eso es verdad... No, pero esto que decías sobre lo del señor ese... Que lamentamos su muerte... En aquella boda multitudinaria de Albacete... Claro, Budian dijo esto de lo de la comedia es tragedia más tiempo, ¿no? Entonces, si tenía interés en preguntarte... Dada tu experiencia de la comedia... ¿Cuánto tiempo calculas que tiene que pasar... Para que de una tragedia se haga un chiste? Bueno, también dependerá del tamaño de la tragedia... Y también depende eso de con quién hagas la broma... O sea, quiero decir... De una tragedia... Si es públicamente... Hay un tiempo que tienes que esperar... Un tiempo potencial... Si es con tus colegas, eso puedes hacerlo el mismo día... Es que es muy diferente el tipo de humor que tienes con tu entorno... Que el que tienes públicamente... Es que somos mucho más bestias en nuestro entorno... En nuestro entorno somos mucho más bestias y... Y nos gusta mucho más el humor negro... Sí... Estos son cosas que públicamente no funcionan igual... Entonces la gente... La gente... Y luego también como espectadores tampoco reaccionamos igual... En realidad el humor negro... Es algo que practicamos muchos en nuestra intimidad... Pero tú el humor negro... Pero el humor negro tiene algo que... O sea, tú cuando viene tu amigo de toda la vida... Y te cuenta un chiste negrísimo... Tú te ríes porque sabes que tu amigo no es un psicópata... Porque lo que no es es de toda la vida... Entonces sabes... Sabes cómo es esa persona... Y precisamente que te haga un chiste... A veces que te haga un chiste tan bestia... Te hace más gracia todavía... Porque dices... Mira Ramón que se ha atrevido a hacerme este chiste... Pero si tú... Una persona que no conoces de nada... Te suelta ese chiste... Y la primera carta de presentación que tú tienes es ese chiste... Te va a parecer horroroso... O en Twitter... Por eso en Twitter... Esa red social que es horrible... La gente... No pasa ni una con eso... Claro porque no... Primero porque... No te conocen... No saben quién eres... Y no puedes... Y lo primero que reciben de ti es eso... Ni siquiera la ironía... Pero hay una literalidad... Que después es otra plaga... Es la literalidad de las cosas... Que tú dices... Tú dices... Ah queriendo decir B... Y la gente dice... No ha dicho A... Ya, ya... Pero es que estoy diciendo yo que quería decir B... Y no lo entienden... Es verdad que estamos... Que en eso... Es verdad que... Que somos un poco y poquitas todos en general... Porque a veces... Bueno yo no soy muy de escandalizarme... Pero cuando la gente a veces se escandaliza... Sobre todo por esta red social que tú dices... O por Twitter... Dicen... Ay Dios mío... ¿Qué ha dicho este...? Cuando de repente... Se huele un chiste que alguien ha dicho en la intimidad... O en Whatsapp o... O por el estilo... Es que yo creo que... Somos mucho más bestias en privado... Y... Y está bien que sea así... Y está bien seguramente que después no digamos esto en público... Claro y yo creo que... También... Entra en juego también nuestro sentido común... O sea... Es que yo de hecho... Claro y no ofender a las víctimas... Por ejemplo... Es simplemente cuando tú conoces a una persona por primera vez... No vas a salir... Con un chiste de ánimo... O sea... Tienes que ir poco a poco... Cuando tú conoces a una persona... Vas cogiendo confianza... Claro tú... Tú vas a llegar en la boda y... A la familia le vas a hacer el chiste del fiambre... Entendemos que ahí sí que abriría la familia... Pero en un círculo privado... Claro... Que todo el mundo pues... Incluso yo creo que lo pensamos pero no lo hace... Sí porque no molestas a nadie si no lo están escuchando... En fin... Son cosas que... Son del sentido común de todo el mundo... Tampoco podemos pretender... Que... Que todo el mundo... Entienda un... O sea... Que todo el mundo de repente tenga un humor súper negro... Y que se... ¿Tienes algún chiste así de humor negro que... ¿Se te dan bien los chistes? ¿Es algo que... Que... Bueno no se me daban mal... Se me daban mejor antes... Pero ahora ya... No me acuerdo de ninguno... ¿Has abandonado los chistes se puede decir? Los chistes como tal sí... Antes me sabía un montón... Pero bueno ahora... No me acuerdo de ninguno... Si me preguntas... Si me preguntas ahora... Se me va a olvidar... He escuchado no sin cierta sorpresa... Que atrás quedó... Un poco tu vida... Disoluta... Entonces te quería preguntar... Si has abandonado... Has abandonado la noche... O la noche te ha abandonado a ti... Pues la noche me abandonó a mí... ¿Ah sí? Sí... Porque la verdad es que... No me costó mucho abandonar esa vida... Porque la noche me abandonó... A mí porque... Las resacas empezaron a ser tan duras... Tan duras... Y dije... Oye... Ya no me sale a cuento... Ya no se la cuenta... Además... Uno va cumpliendo años y se nota... ¿Lo echas de menos? Bueno... Tampoco... De vez en cuando... Me doy un homenaje... Lo he dejado totalmente... Pero como uno de estos toreros retirados... De repente... Hacen una corrida ya... Claro... O sea que... No pasa nada... Quiero decir... No pasa nada porque la haya ido dejando... Porque ya la viví... Quiero decir... Intensamente... Ya... Rellené ese cupo... Estaba leyendo esos días... El libro que ha sacado Pérez Aznar... Que se llama Beber... Que es un libro que va más allá del alcohol... Y de la relación que tiene Pérez con el alcohol... Y va de relación con el padre... Y de sentirse querido... Y de la soledad... Y tal... Y si me he preguntado... Y quería preguntártelo... ¿Cuál es la relación que tiene... Entre el alcohol y la comedia? Y ya no solamente la comedia... Sino más que la comedia... El estar delante de un público... Y con los miedos que eso conlleva... Y con la fragilidad... Que eso conlleva... Porque cuando alguien se expone... Delante de un público... Sobre todo para hacer humor... Porque si yo hago un texto dramático... Seguramente me expongo menos... O si hago una entrevista... Me expongo mucho menos... Que cuando alguien va... A cara de perro... A hacer humor... Entonces... ¿Cómo es esa relación? Pues la relación... Yo creo que la tiene... Porque yo... Antes de actuar... Y bueno... Y me sigue pasando... Yo... Era muy tímido... Antes mucho más... Entonces yo necesitaba... Tomarme alguna copa... Alguna cerveza... Para salir a actuar... Porque si no... No podía... Pues estaba muerto de vergüenza... Eso que pasó... Que a medida que fui actuando... Pues... Lo continué... Y luego el horario... El horario que tienes como cómico... Pues es el de la noche... Entonces... Es muy raro terminar de actuar... E irte a tu casa... Si da más a los vicios... Claro... Con lo cual... Pues ahí estás... ¿Ahora ya actúas... Sin la cerveza de antes? Eh... No... Siempre me tengo... Una cerveza por lo menos... Eso mínimo... Lo que pasa es que ya hace tiempo... Que no actúo... Dejé de actuar hace 5 años... Al quitarte de actuar... Ya te has quitado de la cerveza de antes... Eso es... Ah, vale... Es inteligente entonces... Pero si volviese a actuar... Me tendría que tomar una cerveza... No, pero es curioso... Eh... Que... 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 Tenemos... Digo... Digo... Tenemos porque en el mundo de la comunicación... Yo creo que también hay mucho... En el mundo de la comunicación en general... Eh... Para clamar a los monstruos que se llevan dentro... Porque es difícil a veces... Eh... La gente que no está en el mundo... Eh... Sobre todo en el mundo de la comedia... En el mundo de la actuación... Que tenéis mucha más presión que yo... Que estamos aquí con unas cámaras... Y unos micros y tal... Pero cuando hay un público delante... Es verdad que hay unos monstruos y unos miedos... Sí... Yo era muy tímido... ¿Eh? ¿Lo pasabas mal? Lo pasaba muy mal... Y al principio lo pasaba fatal... Total... El día entero estaba jodido... Jodidísimo... Todo el día antes... Todo el día... Sí, sí, sí... Y la noche de antes también... Sí, sí, sí... Lo pasaba muy mal... ¿Y eso no se quita? Pues se quita un poco... Sí, sí... Fue... Si no se quita... O sea... Si no se hubiese quitado... No habría podido... Dedicarme a esto... Directamente... Se va quitando... Se va quitando... Pero luego los nervios sí están... Hay momentos antes de empezar... Siempre los tienes ahí un poquito... Que dicen que están bien... Que son nervios... Que son saludables... Porque si no... No conviene tampoco... Que desaparezcan del todo... ¿Alguna vez abandonaste alguna... Actuación en mitad? Por miedo escénico... No... Eso no... Ya una vez empezado ya acabamos... ¿No? Sí, sí... Vale, vale... Es verdad que eres un hombre muy tímido... Eso es que la gente no se lo cree... Sigue sin creérselo... Sí... Bueno... Los que se me atenga por la calle sí... O sea que... Les suele extrañar... Tienes 44 años ahora... Sí... Empezaste muy pronto en la... En el humor y en la comedia... Eh... Ya por entonces se hablaba de los límites del humor... O en ese... En esa etapa... Nadie hablaba de los límites del humor... No, no, no... Nada... Cuando tenía yo... 21 años... Que hace muchos años ya, eh... Sí... El humor era otra cosa... Estábamos en otro... Yo me... O sea... Lo que es el campo del humor... Era... Era muy diferente a como es ahora... Muy diferente, muy diferente... Pero... Más libre dices... No... Era de otra manera... Veníamos... Estaba por hacer... Veníamos... Es decir, por hacer... Yo... Nos encontramos un panorama... Eh... Muy diferente... Nosotros veníamos de los humoristas de los 90... Que eran los cuentachistes... Es decir... Que estaban... Pues estaban... Ahí estaban Arevalo... Barragán... Eh... Estaban... Pues esto es... Los de... No te rías que es peor... Aquel programa... Que había... Que estaban... Salían ese tipo de humoristas... Chiquito... Pues gente que contaba chistes... Algunos... Eran más autores como Eugenio... Pero eran... Eran contadores de chistes... Entonces cuando nosotros llegábamos... Yo recuerdo cuando el monólogo empezó en España... Y era un monólogo... Pues muy de... Observacional... En un caso... No os habéis fijado en qué tal... No os habéis fijado en qué tal... Eh... Mucho Club de la Comedia... Eh... El Club de la Comedia a su vez... Eh... Cogió a un humorista americano como referencia... Que era Seinfeld... Que era un humor solamente observacional... Y pensó que... Que todo el stand-up era así... Entonces de repente todos sus humoristas... Eran así... Eran observacionales... Sin embargo si tú coges... El humor americano... Ves que hay... A Lenny Bruce... Que es un humor súper político... Y hay muchísimos... Hay muchísimos tipos de humor... Pero vamos... Que yo cogí... Ese... Ese momento... El momento en el que empezaba... El stand-up... El monólogo en España... Y... Era una cosa... Que por nueva... Pues la gente no sabía... No sabía qué era... Entonces... Ahí empezamos... ¿Y cuándo se empieza a hablar de los límites del humor entonces? Pues que yo recuerde los límites del humor... Pues no sé... Yo creo que hace... Pues hace ya unos años... Hace... No sé... No te sabe calcular muy bien... Pero puede ser que hace 10 años... Ya... Estemos con el tema... Y desde entonces siempre es repetitivo... Cada hora por tres... Siempre sale el debate de los límites del humor... Sí... Es una pregunta que los humoristas nos hacen... Sí... Siempre... Sí... Es curioso... Yo no tengo la respuesta todavía formada... Sobre el tema... Y te ha cambiado la forma de escribir... Comedia... Y de pensar comedia... Y de hacer comedia con la edad... Te ríes ahora de cosas diferentes... Cosas que antes no te hacían gracia... Ahora sí... Y cosas que ahora sí... Antes no... No... Yo no... Es... No... O sea... Yo creo que no he cambiado de forma de escribir... O sea... Yo sigo escribiendo de una forma muy parecida... Y mi humor sigue siendo muy... Muy parecido... O sea... Yo siempre... Me gusta un tipo... El tipo de humor... Eh... Que es un poquito absurdo... Surrealista... Más surrealista que absurdo... Y... Y... Que viene de lo cotidiano... Y tal... Entonces... Yo nunca he tenido... Demasiados problemas con esto... Los límites del humor... Porque yo nunca... Nunca he forzado esos límites... ¿No te gusta la polémica? No, no, no... Es que no me gusta... Es que no me sale nada natural... O sea... No voy... No... ¿No vas a provocar? No, porque nunca... No me ha salido de forma natural nunca... ¿Pero te gusta ese tipo de comedia o...? Sí, sí... Por supuesto que sí... Me da provocativa esta de... Me encanta... Me encanta... Se meten con la gente... Sí, sí... Me encanta... Me encanta y... Me gusta todo tipo de humor... Aunque no es el que yo practique... Y me gusta... La gente que es... La gente que es... Pues eso... Que políticamente se moja más... O incluso es... Fuerza los límites... Me gusta mucho Ignatius Farray... Me gusta mucho... David Suárez... Es que es el humanista de humor negro por autonoma... Sí... Que tira los límites... Bueno, más que los estira... Lo rompe, diría yo... Eso es... Pues a mí me encanta... Y a mí... Y yo... Con mis amigos... Con mis amigos... En una reunión... Nos pasamos un huevo... Sí... Pero yo... Como profesional... Del humor... Nunca... Me ha parecido... Me ha apetecido más investigar por otras... Por otras líneas... Que me parece que también es necesario... Que el humor de este tipo... También lo necesita... Sí... No, sin duda... Que se lo reivindique... Y aparte... No crees que después... También quería comentarte ese tema... Porque a veces lo veo... No crees que hay... Como una vertiente del humor... Que no sé siéntate esto pasaba... De cómicos... Que en realidad... Cómicas y cómicas... Que en realidad... Es más... Hay más un activismo político... Más que una comedia... Es decir... Que está muy bien... Que cada uno haga lo que quiera... Pero que... Más que comedia... Tiene más porcentaje de... Más porcentaje de activismo político... De mensaje político... A través de la vía del humor... Sí... Y bueno... Eso en Estados Unidos... En el... 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 Los cómicos de stand-up... Van muy ligados a eso... Desde Lenny Brooks... Que fue uno de los pioneros... Hasta... O sea... Hasta... Recientes que hay... Que son... Está muy ligado a eso... Ten en cuenta que es una persona con un micrófono... Hablando... Entonces... Digamos que el activismo... Eh... Pues se da... Se da mucho a... Se da mucho a... Se adecua mucho al formato... ¿Y cómo llevas lo de la autocensura? Eso... Eso antes también... No lo tenías y ahora sí... O... O te has ido modelando... El tema de... No giro estas cosas para no... Yo siempre he tenido un poquito de autocensura... Si no... Todo el mundo la tiene... Claro... Todo el mundo la tiene... Si no es... El campo todo... Claro... Tío... Claro... Yo creo que... Eh... Todo el mundo tenemos autocensura... Tenemos autocensura... Que haya más... Yo creo que... Eh... Si hay más ahora que antes... Pues no sé... Ahora lo que pasa es que... Desde luego la gente que molesta a cine... Tiene voz y antes, ¿no? Claro... Eso... Eso ha... Eso ha cambiado las reglas del juego... Efectivamente... Pero... Eh... Yo creo que... Sigue habiendo espacio para... Para todo... Y lo que pasa es que ahora... Es que... Tienes que... Tú como profesional del humor... Tienes que elegir a... A las víctimas... A las que quieres joder... O sea... Si tú haces un chiste... Y de repente se moleste a aquel... Al que no quería molestar... Pues has hecho algo malo tú... ¿Tienes algo de que... Eh... Por decirlo finamente... Te la suda todo mucho... Esto es así... Eh... Eh... Conmigo es difícil discutir... Que te pones poco serio... Por pocas cosas... Sí... Por pocas cosas, sí... Entonces si querías preguntar... ¿Por qué cosas te pones serio? Eh... Con las enfermedades... ¿Ah, sí? Sí... Es uno de los campos... Es un tema que no me hace gracia... Fíjate tú... Que excéntrico soy... Ah, vale, vale... Con las enfermedades... Vale... Pues entonces apuntamos... Apuntamos... Eh... ¿De la política española que te hace gracia? De la política española que me hace gracia... Pues... Eh... No sé... No... No sigo mucho la política, eh... Eh... No sé... Últimamente... Tamames me está hecho gracia... La verdad... Pero en la persona... Sí, sí... La que tenía... ¿Verdad que parecía... Algunos decían... Algunos decían... Alguna gente malvada... Es que parecía un personaje de muchas... Sí... Algunas... Era un poquito así, sí... Por la forma de vestir y demás... Solamente por eso, eh... Eh... Deja de preguntar también... Por lo de pantomima full que... Uno de los últimos vídeos que ha hecho... Eh... Es el tema este del... El vídeo de los conformistas... La verdad... La has visto... La coña esta de los conformistas de... De gente que tiene un piso... Pues dice... Bueno... Pues este mismo que... Que está bien... O... Habrá que tener un hijo que tenemos en la guardería ahí al lado... O... O... Ese no lo he visto... O... Y yo eso creo yo... Yo participo... No, 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 no... Yo soy de la guitarrita... De la guitarrita... O... O... Vamos a irnos a ver a la Santa Pola... Porque... Porque bueno... Ya que no lo conocemos... Entonces lo dejamos alquilado de año en año... Y entonces... Yo creo que... A ver... Todo el mundo... Casi todo el mundo lo ha visto... Eh... Y todo el mundo tiene una opinión un poco sobre el... Sobre el tema... Pero es verdad que... He visto como que mucha gente... Claro... Se veía un poco reflejada... Veía un poco un espejo en ese sketch... Y no sé si a veces le ha gustado ese espejo... Como... Como... Como le reflejaba... Como... Como gente que en realidad... Como gente que es un coñazo... Sí... No hay... ¿Cuál es el problema? No hay pregunta... Me identifico yo con el conformista... No... Si... Si crees que el humor... Cuando es un espejo a la gente en realidad... Le ofende más que cuando hacen... Burla o satira de otras cosas... Claro... Porque este vídeo... Yo creo que... A ver... Creo que... Lo bueno del pantomimo a full... Es que... Es que... Capta a todo el mundo... Y... Y yo creo que la gente se ríe sin saber que... Sí... Claro... Eso es... Hay muy poca gente que diga... Que cabrón... Me he pillado... Le digo... Si soy yo... No soy yo... Aparte... Yo creo que una de las cosas buenas que tiene pantomimo es que... El ser humano siempre tiende a justificar todas las acciones que hace... Entonces... Como siempre tenemos a justificar... Siempre encontramos alguna excusa... Eso es... Y en esa excusa siempre caemos en algún tópico... Y ahí está la gente de pantomimo a full... Para caer en los tópicos de... Retratar los tópicos de... La larga lista de tópicos que contempla en el ser humano... Totalmente... Fíjate... El ser es tan larga que pantomimo a full... Están haciendo una carrera de todos ellos... Espero... O sea que... Se quedarán sin... Sin tópicos... Algún día... Tocan tantas cosas que ya es complicado... Yo creo que van a ir quedándose... Tendrán un equipo de guionistas amplio... Para... Yo creo que sea el nivel 12... ¿Ah, sí? Sí... Vale, vale... Si tienes algún tema... Pues se lo puedes proponer para que te lo... Se lo propondré... Y que te lo paguen contiosamente... Pero... Bueno, para hacer tu visita al purgatorio... Unas últimas confesiones así de pim, pam, pum... Sí... Siendo cómico... Echas de menos a Mario Rajoy... Sí... Lo he hecho de menos... Me hice una foto con él... Es Majo Rajoy... Tengo una foto con Mario Rajoy... Buenísima... Es Majo Rajoy... Es una persona... Muy afable... Muy simpático... ¿Te gustaría ser padre algún día? No... Ya se me ha pasado la roda, yo creo... Bueno... A los hombres lo tenemos más fácil... Sí, pero... Tampoco es cuestión de tener un hijo a los 80... Yo creo que no... Tengo un perro y ya con eso es suficiente... Y te vas bien con él... Muy bien... ¿Cuál es el cliché más extendido sobre Ernesto Sevilla... Que Ernesto Sevilla quiera desmentir? ¿Cuál es alguna idea que crees que se repite con frecuencia... Sobre tu persona y que quieras desmentir aquí y ahora? Pues... Eh... Joder... ¿Qué clichés hay? No sé... Pues que eres un hombre fiestero... Es que fiestero... Diría que no... Pero... También mentiría... Porque... O sea... He sido muy fiestero... Pero crees que hay una fama exagerada... Y ahora si me animas... ¿Crees que hay una fama exagerada? Hay una fama exagerada... Sobre eso seguro... Eso sí... Que todo el mundo... Que después de todo salimos más o menos... Si me pasa que claro tú lo cuentas... Entonces... Eso es... La gente parece que es más... Este Dérigo Jimena de los Santos es un hombre... Un hombre con más viscómica... Que muchos cómicos de este país... Tienes que tiene una gran viscómica... Hombre... El tío... Es muy cabrón... Poniendo motes... Quiero decir... Es muy fino... Poniendo motes... Es muy fino... El tío... Se nota que tiene humor... Eso es así... Hay gente que nace con humor... Es un tío que... Tiene muy mala leche también... Hay gente que nace con humor... Sí, sí... Es que con eso se nace... Hay gente que nace con más follaje... Yo creo que tiene que ver con la inteligencia... Y además... Y además... O sea... Si eres leído y tal... Pues... Como es su caso... Pues entonces es muy fino... Ahora tiene mucha mala leche... Esto me interesa... Como es el humor y la inteligencia... Hay que ser inteligente para tener buen humor... Bueno... Yo creo que... Sí... Yo creo que va muy ligado a la inteligencia... Lo que pasa es que... Bueno... Todo el mundo ríe... Aunque seas tonto... También te ríes... Lo que pasa es que al ser inteligente... Tu humor es más fino... Tu capacidad... Tu ironía... Todo es más fino... ¿Cómo llevas el hecho de que en toda la entrevista que hagas... Después siempre salga el día siguiente... Como varias noticias de... Ernesto Sevilla se pronuncia sobre... Ernesto Sevilla rompe su silencio... El cómico manchego estalla por... ¿Eso cómo lo llevas? Pues... Bueno... Bueno no lo hablas... Cómo no... Siempre salen noticias... Ernesto Sevilla ha hablado de esto... Ah... Que ha dicho de... De la ley trans... Dijiste el otro día... Es porque como nunca supongo que como un cablo de eso... Pues la noticia ha salido... Sale siempre la lista de solteros más deseados... ¿En qué otra lista te gustaría aparecer? Pues en la... Me gustaría aparecer... En la de... Persona con más años del mundo... Vale... Está muy bien... Que yo sepa... Nunca has tenido Twitter... ¿Por qué? Porque me parece una... Red horrible... Muy hostil... Gente solamente se insulta... Y además... La gente tiene acceso directo a ti... Si quiere insultarte... O sea... Sí... Que es una cosa que... Nosotros... La gente de mi generación... No estamos acostumbrados a eso... Pero mucha gente tiene Twitter de tu generación... Ya... Pero... Eh... No sé... Pero... Quiero decir... Yo cuando empecé... Ah no había Twitter... Y... La gente no tenía un acceso directo... Yo tengo... Da igual... Yo tengo cuenta de Instagram... Pero la página de Instagram es como mucho más... Sí... Mucho más agradable... Amable... Mucho más pintado... Pero esa hostilidad... Sí... Esa gana de la gente de insultar... Me parece que eso no... No está bien... A menos que te insultes... Si te insultas que te pongan un mote gracioso... Eso sí... Eso sí... Ingenioso... ¿Alguna vez te has insultado con algún mote ingenioso... ¿Recuerdas? Bueno... A mí me han... A mí me han dicho cabezón de muchas maneras diferentes... Me... Agradezco cuando es de una forma ingeniosa... Claro... Que siempre está mejor... Porque al final te llevas... Claro... Si es un... Cabezón... Por las buenas... No me hace gracia... Claro... ¿Estamos de acuerdo en qué chiquito... La Calzada es el mejor cómico español... Que ha existido... Estamos de acuerdo... Lo ofienes o lo firmas... Sí, sí... Vale... ¿Has tenido alguna vez el síndrome del impostor... En la producción? Esto de... Ay... Me van a descubrir... Constantemente... Sí, sí... Muchas veces... ¿Lo sigues teniendo? No, ya no... Sí, sí, sí... Ahora mucho como actor... Ahora cuando me llaman como actor en pelis y tal... Ahí lo tengo mucho... ¿Eres friki de algo? Bueno... Sí... De... De cine, ¿no? De cine... De Marvel... De Marvel... De Marvel y DC... ¿Sabes que le caen muchas hostias a Marvel... A las pelis? Sobre todo por gente crítica de cine... Sí... Eso no es cine... Está... Ya lo sé... Pero... Sí... O sea... Los... Ahora los... O sea... Scorsese dijo que no era cine... Hay muchos directores... Pero yo creo que sigues cine... ¿Eres un hombre de risa fácil? Quiero decir... Viendo la televisión... Viendo alguna película... Viendo alguna serie... ¿Es normal que te rías? ¿O te rías como para adentro de... ¡Ay! Qué gracioso... Pero no te rías... Sí... Soy de risa... De risa fácil... O sea... No soy... A mí me gusta todo tipo de comedia... Y... No hace falta... Que sea... Muy fina o... Muy... ¿Sabes? O sea... Yo me río... Me río... Creo que tengo la risa fácil... Sí, sí... ¿Algún político que no esperemos que te ha dicho? Ernesto me río mucho contigo... Soy fan... ¿Algún político que me lo haya dicho? Tamames, por ejemplo... No... Pues... Me lo dijo una vez... Uno... Pero se me ha olvidado su nombre... ¿Pero... ¿Pero sabes de qué partido era? Del PSOE... Ah, del PSOE... ¿No era Pedro Sánchez? No, no era Pedro Sánchez... ¿Que también lo conoces? Lo conocí, sí... Fui a la Moncloa un día, sí... Pero no... No... Ese... Creo que no sabía ni quién era... Y en un turnio se invitaron... Nos invitaron a varios y... Y él os agasajó en la visita... Sí, sí... Fue muy... Vamos, muy simpático... Nos lo enseñó todo muy bien... ¿Cuál es la película... Con la que más te has emocionado? Uf... Con muchas... Pero... Porque claro, la gente no se imagina el resto de días emocionándose con una película... Que te haya tocado la fibra... Joder, pero con muchísimas... Bueno... Eh... Te iba a decir la típica, pero... Pero que la del perro de Richard Gere... ¿Ah, sí? Joder, con esa lloré... Tío... ¿Y la de los puentes de... Creo que la ha pasado a mucha gente... ¿Y la de los puentes de... Lloré más con la del perro de Richard Gere... Que la de... Los puentes de Madison... Los puentes de Madison... Pero mucho más... Y... ¿Eras una vez en América? También, también... Pero... Lloré más con la del... Perro... Puto perro... Más... Más con la del perro que con la lista de Schindler, por ejemplo... Más... Vale... Eh... ¿Alguna vez has intentado decir algo en serio... Pero como eras cómico, la gente se lo toma a broma? Bueno, sí, sí... Me ha pasado muchas veces y... Y... Al final también... Eh... Me he aprovechado de eso... ¿De que lo decías en serio, pero...? Sí, claro... Hay veces que es una tontería en serio... Tú luego dices... ¡Eh, que no, que era broma! Ya está... Bueno, eh... Si comenzamos este puratorio hablando de... De los pecados... Y además siempre terminamos preguntándote... ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida? ¿Tienes algún milagro... En tu vida? ¿Algún milagro? Sin ser un hombre creyente... Bueno... Pues... Partiendo de la base de que ya es un milagro estar aquí, yo creo, ¿no? Claro... Eh... Yo creo que sí... Eh... He tenido suerte... En mi vida en muchas ocasiones... En muchas ocasiones he tenido mucha suerte... Bueno... ¿Has estado cerca de la muerte alguna vez? Eh... Tratan muy fácilmente... Y casi... Y casi la palmo... Viaja a la manga... Sí... Estuve ingresado en el hospital y todo eso... Bueno, se villaquete con Dios... Muchas gracias... Gracias por su visita al puratorio... Gracias... Qué suerte con la serie y con los proyectos y con todo... Muchas gracias... Ya vimos a caras películas y series, ¿no? Claro, sí, sí... Bueno, voy a estrenar una peli dentro de... De no mucho y... ¿Tiene ya...? Ah, pues sí, eso se sabe... Sí... Bueno, es una peli que voy a estrenar... Pero en Navidad... La Navidad en sus manos, se llama... La Navidad en sus manos... ¿Eso se ha anunciado? No se ha anunciado... Pues ya no lo has anunciado... Gracias, Ernesto... Un abrazo...